Hemos ido a por el partido, hemos sido los que hemos generado las ocasiones. Al final ellos se veía que, bueno, igual también ha sido un partido físico por el calor, por la etapa en la que estamos de la temporada, pero muy feliz, la verdad que los chicos se lo merecen. Estoy muy feliz de aquí, me han hecho sentir desde el primer día uno más y eso la verdad que me pone muy contento y estoy disfrutando mucho. Sí, ¿no? Al final ya había habido uno en la primera parte y hablé con Maxi. También agradecerle, ¿no? Que al final yo acabo de llegar y me dejen la confianza del penalti, muy agradecido también. Eso habla de la unión del equipo, que es cómo se ganan las cosas. Y bueno, al final él jugó un poco conmigo y yo intenté jugar un poco con él para ganar. Hay que ir a ser campeones, sabemos la dificultad, jugando fuera de casa cada partido, pero el hambre del equipo es grande y hay que, con esta afición, ir a por todas.